Novena a Nuestra Señora de Fátima Día primero A los matrimonios sin hijos, pídanle un pronto embarazo con una santa y sana concepción. A las embarazadas, pídanle que les cuide el bebé en el vientre materno y un parto sin problemas. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oración a la Santísima Virgen de Fátima Santísima Virgen de Fátima Que revelasteis a los tres pastorcitos un mensaje de paz y de esperanza, y nos mostrasteis los tesoros de gracias que podemos alcanzar a través de la recitación del Santo Rosario. De la devoción a vuestro Inmaculado Corazón y de la práctica de la comunión reparadora de los cinco primeros sábados. Danos un sincero amor a estas devociones, para que obtengamos los favores que con insistencia os pedimos, especialmente, se enuncia la gracia que solicita. Si desea, pausa el video. Continuamos. Si es para mayor gloria de Dios, honra vuestra y salvación de mi alma, así sea. Oración preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro Amantísimo Corazón, Venimos a vuestras plantas, para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos, para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor, y la que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas, así sea. A continuación rezamos la oración del día correspondiente. Día primero Santísima Virgen María, en las apariciones de Fátima, se traslucía en vuestro rostro celestial la tristeza y el dolor que os causan los pecados de los hombres. Con maternal compasión nos exhortasteis a que no afligiésemos más a vuestro Hijo, y a que reparásemos los pecados mediante la oración y la penitencia. Danos la gracia de un sincero dolor de los pecados cometidos, y la resolución sincera de reparar con las oraciones y mortificaciones todas las ofensas que agravian a vuestro divino Hijo y a vuestro corazón inmaculado. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos que nos concedas, se enuncia la gracia solicitada. Si desea, pausa el video. Continuamos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.